Un ataque armado se produjo esta mañana en el sector de Santa Clara, Villanueva, donde los ocupantes de un vehículo fueron heridos de bala. Alfredo Mendoza nos informa. El hecho armado que se suscita en el sector conocido como Santa Clara, justo en la conexión que da desde Villanueva hacia Bárcenas. Acá, pues una camioneta tipo agrícola se conducía en su interior. Dos personas fueron atacadas por sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabra le dispararon en más de 10 ocasiones. Las personas posteriormente se dieron a la fuga. Las personas fueron trasladadas, en este caso un hombre y una mujer de aproximadamente 50 años de edad, hacia el Hospital Nacional de Amatitlán, en donde en ese momento se están debatiendo entre la vida y la muerte. El cuerpo de bomberos departamentales fue encargado de realizar este traslado. Posteriormente se le aviso a Policía Nacional Civil, quienes acordonan este sector. Estamos hablando de que fueron prácticamente bloqueados temporalmente dos de los carriles principales que dan acceso hacia la carretera al Pacífico procedente de Bárcenas. Allá se encuentran peritos y fiscales del Ministerio Público identificando todo tipo de indicio que ha quedado acá sobre la cinta asfáltica. La camioneta tipo agrícola presenta al menos 10 corporaciones de proyectil de arma de fuego. ¡Gracias! 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 Gracias.